Javier Milei, buenas tardes, Babi. ¿Qué tal, Babi? Un gusto enorme hablar contigo. El gusto es mío, Javier. ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Cómo has crecido, muchacho? ¿Cómo has crecido? Te creció la melena, ahora sos un león. Se terminó el gato Milei, ahora es un león. Che, ¿cómo estás? ¿Cómo te preparás? Bien, tranquilo. Creo que hemos hecho un buen trabajo, hemos logrado instalar las ideas, tuvimos la centralidad en el debate, las ideas de la libertad ganaron el centro de la escena y todos los candidatos de algún modo u otro, digamos, o sea, tuvieron que empezar a hablar de las ideas de la libertad, por lo tanto, digamos, al menos en el plano cultural, digamos, lo hemos ganado, o sea, ahora es decisión de los porteños seguir con opciones colectivistas o abrazar la silla de la libertad. ¿Qué opinás de, por ejemplo, de Vidal y qué opinás de Santoro? Ven, cortito. Son lo mismo, o sea, solamente difieren en los modos. Hasta acá sí te diría que, dado la mesura que suele mostrar Santoro, son hasta bastante parecidos. De hecho, el propio Santoro señaló que ellos, digamos, que él sí tiene afinidad con Vidal y que, digamos, si muestra un claro desprecio hacia las ideas de la libertad, que, digamos, son las que yo impulso. ¿Y qué garantiza que el día de mañana, en caso de que ponele, sacas 10 puntos, 12, en el mejor de los casos, va mucho, Dios quiera, no te vayas con uno de los dos? Porque, básicamente, yo no puedo transar con colectivistas. O sea, a ver, porque vos me decís, transar con quién, con Vidal, digamos, ley de alquileres, ley de góndolas, ley de teletrabajo, que no son los que apoyaron al kirchnerismo, sino que, además, esas leyes las impulsaron. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es más, por ejemplo, yo te digo, yo te puedo asegurar que no voy a hacer, no voy a basar sobre la libertad. Los dos lo hicieron. No voy a ir contra la propiedad privada. Los dos lo hicieron. No voy a subir impuestos ni crear nuevos. Y los dos lo hicieron. Por lo tanto, ya, digamos, con eso, la diferencia es sustancial. Y si, además, vos considerás que yo voy a estar impulsando proyectos de fuerte base moral, o sea, la diferencia, digamos, es categórica. ¿Por qué? Porque todos proponen políticas inmorales. Tengo una pregunta. Hoy para hacer política se falta mucha guita. ¿Quién te bancó? ¿Vos viste lo que es mi campaña? Sí, por eso. No, hay gente, es como la de cualquiera, ¿no? No, digamos, o sea, es la austeridad, o sea, la campaña mía se avanzó sustancialmente en estar caminando las calles y la forma en la cual nosotros hemos conseguido fondos es dando charlas, consiguiendo publicidad para las charlas, o sea, una cosa muy... Acá, acá tengo dos tipos de mierda que trabajan conmigo que la verdad es que yo no los quiero, son Benedetti y Gazulla. Y mirá, para que ellos me digan sí, tiene razón, es que debes tener razón, yo no sabía cómo bancaste... Te lo pregunto sinceramente. Yo quiero decir, yo con Javier... Para, para, déjame, yo con Javier tengo un afecto muy especial de amigo, pero también te pregunto desde el periodismo todo lo que la gente dice en la calle, ¿quién me asegura que no le quita votos a los dos después? Vende los votos, como pasó con otro candidato, también muy liberal, y que por último momento andaba subastando votos. Entonces queremos saber si vos no vas a hacer lo mismo. Mirá, vos pensá esto, yo por ejemplo firmé públicamente el compromiso con los contribuyentes, por ejemplo, para no subir impuestos. Cuando le hicieron la propuesta a Vidal, te dijo no, y a Santana no se le ocurra proponérselo, porque básicamente, o sea, digamos, él cree que hay que subir los impuestos. Es más, vos fijate que los puntos en común que tienen, porque dentro de la... de la coalición de Juntos por el Cambio, está la Unión Cívica Radical, que está alineado con la Internacional Socialista, y Santoro reivindica toda esa línea. Por lo tanto, fíjate que nosotros son tan distintos. Ahora, te hago una pregunta, yo tengo siempre una idea, somos un poco liberales los dos, en las charlas y todo lo que hacemos, hasta en la forma de hacer televisión. Somos un poco, yo por lo menos, soy un poco liberal, albozo bastante. La pregunta es esta, yo tengo la teoría que acá hay que barajar y dar de nuevo, porque estamos hastiados de los mismos nombres. Yo pasé 20 años hablando de Cristina Kirchner, los delitos de Cristina, los no delitos, la Sara Ubaiz, y 20 años de estancamiento en el país, y 20 años de que ese estancamiento se pagó con el sudor del pueblo, que labura, o sea, con los impuestos, y se hizo una loa de los vagos, de la vagancia, del atorantismo. Ahora, ¿en qué momento quitamos todos los impuestos y arrancamos? Porque es imposible, porque el país en ese momento hace un crash y se parte en pedazos. A ver, el país está partido en pedazos, y Argentina hace más de 100 años que está en un claro sendero decadente, que es el país más rico del mundo, entró la pandemia a 70, hoy está a 120, o sea, hoy Argentina en términos de PIB per cápita, también digo, o sea, el dólar que existe, que es el paralelo, Argentina tiene menos PIB per cápita que Paraguay. O sea, Argentina hoy tiene 50% de pobres, Argentina tiene 10% de indigente, es decir, hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para morfar el país de los alimentos. Y lo decimos con naturalidad como si fuera parte de... Claro, pero aparte, vamos a pensar esto, Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos, la presión fiscal en el campo es 70%, o sea que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos, y hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer, este sistema está quebrado. Es decir, vos necesitás modificarlo. Yo, digamos, cuando hago la... digamos, como tengo conciencia de lo que se llama restricción presupuestaria, de hecho, antes de bajar los impuestos, hablo de bajar el gasto, y explico cómo se baja el gasto. Ejemplo, yo soy partidario de eliminar de cuajo la obra pública, para ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. ¿Sabés cuál es el problema con eso, Babi? Es que no pueden robar. Bueno, ya sabemos que el gran robo es la obra pública del gobierno. o sea, pero no solo eso, otro robo que vos tenés son las transferencias discrecionales, ya sea de nación a provincia, provincia a municipio, otro curro gigante, ¿sabés cuál es el de los subsidios? Es verdad. Porque, menemés, te regulan, te ponen el precio debajo, digamos, de los... ni siquiera cubrir los costos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen populismo con la gente, y al mismo tiempo, sí, a las empresas, para cubrirle el diferencial, las colinean. Entonces, vos fíjate, vos ahí podés pegar un hachazo, el gasto público, es decir, de cerca de 10 puntos del PBI, ¿qué costo social tiene ese? Ninguno, cae todo sobre los políticos, claro, imagínate, ellos no quieren pagar el ajuste, ellos quieren hacer un acuerdo para eternizarse ellos en el poder. De hecho, justamente están trabajando ahora en un acuerdo para justamente quedarse ellos con el poder. ¿Vos sabés que se hablaba de un acuerdo de ambos hace rato? ¿Sabés lo que pasa, Bavi? Que cuando hacen esos acuerdos, son acuerdos para que no pierdan ninguno de ellos. Y como ellos tienen el monopolio de la violencia, ¿sabés quién termina pagando el costo? Los mismos giles, nosotros el pueblo. Javier, ¿cómo estás? Ricardo Benedetti te saluda. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy bien. Escuchando a los otros candidatos de la oposición, que te acusan de transformar tu pasión en violencia verbal. Vos dijiste, creo que ayer te escuché, o antes de ayer, que es parte de la estética de redes sociales. ¿No tenés, a lo mejor, una visión o preocupación de quedarte en esa estética y no crecer en cantidad de votos? Mira, para mí, o sea, yo soy una persona que prioriza el fondo, el contenido, por sobre las formas. Es decir, hay unos videos dando vuelta de un talibán diciendo que está muy tranquilo, con muy buenas formas, diciendo por qué hay que matar a determinadas personas. Esos son los políticos argentinos, son iguales. O sea, tienen muy lindas formas, te hablan de cosas muy lindas, ¿sí? Pero en el fondo te están proponiendo un modelo, ¿sí? Donde ellos son ricos y vos sos cada vez más pobre, cada vez trabajas más para ser más pobre. Ahora, bueno, no, digo, a ver, de vuelta, vamos a decírselo en la cara. Producimos alimentos para 400 millones de seres humanos. El Estado se lleva el alimento de 280 millones y hay 5 millones de pobres. ¿Cómo vas a encarar a un político? Ahora, te hago una... Señor, qué lindas formas que tiene. Está hambriendo a millones de argentinos porque es un chorro. Yo en eso lo valo totalmente. Lo políticamente con esto lo invito a los políticos que no le digan la verdad en la cara. Ahora, la pregunta mía es, ¿qué harías, por ejemplo, con los delincuentes? Yo soy partidario del modelo de Rudolf Giuliani que está inspirado, digamos, en los conceptos desarrollados en el campo de la economía que se llama Derecho y Economía, que nace de la obra de Gary Becker, que dicho sea de paso, antes de que Conan me hiciera abuelo de Murray, Milton, Robert y Lucas, ¿sí? Y la casa no era un lot, sino que había paredes que se paraban. En el medio del living tenían un cuadro de un metro y medio por un metro de Gary Becker. O sea, yo creo en ese modelo. ¿Cuál es? El modelo de la mano dura. Creo, digamos, en lo que tiene que ver con que se respeta la fuerza de seguridad y la ley está para cumplirse. Ahora, vos sabés que todo lo que decís, hay cosas que yo comparto, pero nos han sometido tanto, nos han robado tanto a la voluntad y nos han hecho bajar los brazos y poner temerosos que cuando alguien te roba en tu casa e intenta violar a tus hijos y vos le pegás una trompada, tenés que cuidar que no pegue con la nuca contra la escalera porque si se muere vas preso. Yo creo que también hay que revertirlo en eso. Bueno, si me permitís con la referencia histórica vas a ver que estamos hablando justamente lo mismo. Gary Becker termina de hacer su tesis en Chicago, se va a dar clases en Colombia, o sea, en Nueva York. Él escribió el artículo en 1968, en esos momentos en la ciudad de Nueva York se estaban implementando las políticas de seguridad basadas en lo que acá llamamos la doctrina Zaffaroni, es algo que en Nueva York se sacrificaba a mediados de los 60 en adelante. Eso hizo que a mediados de los 80 Nueva York fuera la ciudad más sangrienta y violenta e insegura del mundo hasta que llegó ¿quién? Rudolf Giuliani. Rudolf Giuliani lo llamaba al principio de las ventanas rotas, ¿sí? Pero, básicamente, la ley se tiene que cumplir, vos le tenés que aumentar los costos de actividad a los delincuentes, ¿por qué? Porque cuando vos los beneficios te suben, la actividad se expande, cuando los beneficios caen, la actividad se contrae. Si vos no les vas, o sea, flexibilizás las penas, además, la probabilidad de que lo condenes es baja, además, le das un montón de ventajas, o sea, donde, básicamente, pones a la víctima en el rol de victimario y viceversa. Bueno, entonces, digamos, o sea, le haces tan grandes los beneficios a los delincuentes que, obviamente, como toda actividad redentable, ¿qué va a pasar? Crecer. Y, de hecho, desde que Argentina, digamos, ha abrazado todas las estupideces de Zaffaroni, digamos, la delincuencia voló por las nubes. Javier, ¿qué tal? Luis Gazulla te saluda. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Te voy a pelear, si tenés ganas. No, no tengo ganas de pelear, pero, digamos, o sea... Sí, yo tampoco, estamos viejos, ya ni vos ni yo tengo ganas de discutir. pero, pero, con respeto y también te voy a incluir a alguien de tu espacio que es muy valorable. Vos decís son todos lo mismo, más o menos, ¿no? Y entiendo el punto y la verdad que entiendo, lo entiendo, pero, ¿te parece que es lo mismo Paula Oliveto que Taylade? Tetás, ¿qué? Martín Guzmán. Ocaña, ¿qué? Aníbal Fernández. Es más, Victoria Villarruel que está en tu espacio, ¿qué Victoria Donda? ¿Son todos lo mismo, en serio? Vamos a poner los primeros términos. Lo que importa es cuáles son las consecuencias dinámicas. Vos, por eso yo cito mucho un libro que se llama Camino de Servidumbre de Hayek. La lógica de ese libro maravilloso es que cuando vos generás una intervención, el resultado de esa intervención genera un resultado mucho peor. Y eso, si vos te encontrás que genera más demanda de intervención. y así vos te terminás avanzando hacia el socialismo. Dios, puede que tengas mejores modales o peores modales, ¿sí? Puedes que vayas a una velocidad más rápida o una velocidad más lenta, pero vas hacia el mismo lugar. Te estoy comparando a alguien honesto con alguien que es un ladrón. ¿Qué me garantiza, Javier? ¿Qué me garantiza que con las ideas tuyas o vos, mi ley, presidente, no terminemos también en un lugar igual o peor? Porque del otro lado vas a tener a Moyano, vas a tener a los sindicatos, vas a tener piquetes todos los días. Y que ahora no están, ahora lo tiene asociado, así que si fuera por el caso eso sería muchísimo peor la situación. Imaginate cómo estarán si le sacás los planes, por ejemplo. Bueno, o sea, ok, digamos, sigamos así en 50 años vamos a hacer la vida en la serie más grande. No, lo que pasa es que ya está, hay una cosa que mi ley tiene razón, acá me pone Héctor Caballero, me decido por mi ley. La verdad que tiene mucho que ver con la gente lo que piensa el argentino. Nosotros tendemos, si no me equivoco, a defender un River Boca. Siempre te llevan a un River Boca. La verdad que también estoy alto de ver las mismas campañas con los mismos finales, a todos gritando arriba del escenario y después se callan la boca cuatro años. Es verdad que Javier, pues no sé, la gente opinará, lo votará, no, pero es verdad que hay que hacer un cambio acá profundo. No digo radical porque radical me lleva a los radicales que no hacen nada. Un cambio profundo, profundo. Y además llegamos siempre tarde donde nunca pasa nada. Es el gato pardismo, todo cambia para que todo siga igual. Totalmente de acuerdo. Y puedo complementar la respuesta a Luis porque, digamos, me parece interesante la respuesta, la pregunta y terminar de completarla. A ver, Luis, de mi lado está la evidencia empírica. Los países más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos. Sí, el decir más bajo de la distribución está once veces mejor que su par en el país reprimido y además tiene el doble de ingreso que el 80% de la población del país reprimido. Tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. ¿Dónde está el miedo a la libertad? ¿Sabes cuál es el problema, Luis? Que abrazar las ideas de la libertad significa que es el futuro a los políticos. No, y además madurez y responsabilidad. Eso por sobre todas las cosas, pero eso sí me parece muy fuerte decirlo. Pero es verdad, en madurez somos huérfanos, estamos maravillosamente desamparados. Ahora, hay cosas que dice mi ley, permítimelo, que parecen una locura como cerrar el Banco Central, pero hay otra locura que es afanarle al Banco Central. Por ejemplo. Y uno se acostumbra. Hay otra cosa que es una locura que es admitir un procesado penal que esté de vicepresidente y uno se acostumbra. O sea, que es mucho más loco lo que estamos viviendo que lo que podemos llegar a vivir cambiando todo. No, pero aparte, Babi, yo te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Vos estás a favor del robo? No. ¿Vos estás a favor de que los políticos nos roben? No. ¿Vos estás a favor de que los políticos nos roben cinco puntos del PBI? No, para nada. Bueno, el Banco Central te lo roba con el impuesto inflacionario. O sea, a ver, si la moneda es un invento del sector privado, es decir, que le hagan, digamos, de hecho los bancos centrales son inventos modernos y son inventos modernos que se utilizaron para que los políticos roben a la gente. Es decir, entonces, digo, la discusión sobre el Banco Central antes que técnica es moral. En el plano moral nadie me puede defender que esté bien robar, por lo tanto, nadie me puede defender el Banco Central. obviamente que cuanto más aliado de los chorros, más se van a abrazar a un Banco Central y que haga desastres. Es decir, aquellos que me tildan como más loco por lo del Banco Central en realidad son los que están más entongados con la política para arruinarle la vida a la gente. Esa es la realidad. Y después está la discusión técnica, que la discusión técnica también la suelo dar y si quieren doy todas las especificaciones que habría que tener para que el Banco Central funcione y de lo que se van a dar cuenta como era la última obra de Hague que se llama La Fatal Arrogancia para poder hacerlo debería ser Dios y claramente pueden ser muy inteligentes pero no llegan a la categoría de Dios. Hay mucha gente que piensa que estás loco y yo sé que no estás loco también sé que yo no estoy loco sé que el mundo lo hacemos lo loco para que los disfruten los cuerdos, ¿no? Marta Mirujín Sí, yo creo que Lo critiquen los estúpidos idiotas. Yo creo que en parte hay que escucharte por eso te llamé porque no me quedo con lo que te aplasto como un solete con una silla de rueda porque yo también he tenido muchos desabruptos de esos pero uno se desespera cuando no te entienden. Y por Instagram ahora que tampoco puedo usar mis redes como digamos o sea las tengo que acomodar al formato políticamente no, no eso tiene que ver con la censura y tiene que ver con la autocensura acá cuando te vas un poco o sea puedes decir cualquier cosa mientras no descubras un ilícito claro ¿entendés? Entonces vos podés ponerle todos los adjetivos es más podés empezar a putear solamente putear en tus redes y nadie te va a decir nada hasta que no decís y este se afanó tal cosa y ahí te van a censurar ¿no será que hicieron foco sobre las formas para omitir lo que yo estaba denunciando? Bien bueno te mando un abrazo y mucha suerte el domingo Muchísimas gracias Babi y saludos a todo tu equipo gracias Gracias Javier Hasta luego Yo creo que hay que darle un lugar y escucharlo ¡Gracias!